Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Así es, Sandra. Y ya que usted invita cada día a cuidar más el medio ambiente, este bello planeta en que vivimos, yo los invito a ustedes, amables oyentes, a que visiten la Feria del Libro que se desarrolla desde el pasado 17 de abril y hasta el 2 de mayo. En esta versión, el país invitado es Argentina. Sobre este tema habló la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, que en estos espacios son de gran importancia para conocer los adelantos en materia de literatura y también hizo una invitación para no perderse este evento de talla internacional. Los invito a que visiten la 31ª Feria Internacional del Libro en Bogotá. Ahí vamos a tener a Argentina como país invitado. Es la oportunidad de conocer las nuevas publicaciones que han salido al mercado en existir a la Feria Internacional del Libro. Debe ser un gran programa para tantos ciudadanos. César Morales, uno de los empresarios expositores en la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro. César Morales, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia a través de voces del Senado. ¿Qué pueden encontrar los visitantes acá en su stand? Bueno, aquí lo más importante que van a encontrar es, nosotros somos una empresa multinacional que está en cinco países de América Latina y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con capacitación virtual. Vamos a encontrar tal vez la especialidad de nosotros, que es un curso de programación neurolingüística, donde vamos a abarcar todas las áreas que son importantes para el ser humano, para progresar, crecer, liderar y ser potencialmente exitosos y grandes empresarios en nuestro país. Precisamente usted es uno de los seis conferencistas más importantes a nivel Latinoamérica. ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues ha sido una experiencia grata ya que la Asociación de Conferencistas Hispanos o RG, la más grande de América Latina, ellos a través de unas expuestas y todo lo que hacen, van nombrando de 500 conferencistas. Yo soy el séptimo maestro de maestros, se encuentra Francisco Llanes, muchos de los grandes en este momento que están considerados y nos dedicamos también a editar capacitación en América Latina y en el mundo. Así es, cualquier visitante podrá encontrar acá temas tan importantes como de superación personal, como lograr el éxito en la vida, temas religiosos, temas de ciencia, de investigación, todos los temas. Así que cordialmente invitados para que visiten Corferias, la edición número 31 a nivel internacional. Buen plan para ser hoy en familia. Para los capitalinos y los habitantes cercanos a la capital, las puertas de Corferias están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Conferencias, lanzamientos de libros, radioteatro, entre otras actividades se presentarán en los diferentes salones de la feria. Si usted, amable oyente, no está cerca, recuerde que la feria está con muchas actividades hasta el próximo 2 de mayo. Y antes de entrar en materia con la información legislativa, damos gracias a quien hacen posible esta emisión de Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Y estos hechos fueron noticia esta semana en la Cámara Alta del Congreso. Plenaria del Senado votará en el mes de junio convocatoria de la consulta anticorrupción. Nombramientos irregulares en el exterior, tema de análisis en la Comisión Segunda, por iniciativa del senador José David Name. Avanza proyecto de ley que permite convertir a Tumaco en distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. ¿Qué beneficios tiene? En minutos se lo contamos. El uso de vehículos eléctricos ya cumplió su trámite en el Senado de la República. Este contribuye a la movilidad sostenible y a la reducción de gases efecto invernadero. Senador Antonio Correa explica proyecto de ley que mejora calidad de vida de niños y jóvenes protegidos por el ICBF. Así mismo presenta proyecto para favorecer a cuidadores de familiares enfermos terminales. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Con 60 votos la plenaria del Senado aprobó que el próximo 5 de junio se vote la conveniencia de la consulta anticorrupción promovida por el partido Alianza Verde. La propuesta de aplazar fue el Centro Democrático quienes se comprometieron a apoyarla y hacer campaña por el sí. Al término de la sesión la senadora Claudia López pidió al partido de la U reflexionar para respaldarla. Todos los colombianos que firmaron y que apoyan la consulta anticorrupción quiero decirles que hoy logramos algo histórico que yo no había visto en estos cuatro años en el Congreso. Y es que todas las bancadas con contadas excepciones anunciaran que le darán el aval de conveniencia a la consulta anticorrupción el 5 de julio. La preocupación y lo que permitió hacer ese acuerdo es sacar la votación de la consulta anticorrupción de las elecciones presidenciales. Que no coincida, que se haga después. Con argumentos legítimos, senadores de la mayoría de las bancadas no querían que se cruzara con las elecciones. No quiere que este sea un tema que se vuelva de controversia y debate, que divida, sino que más bien se haga después y que sea algo que nos pueda unir. A nosotros, como siempre lo hemos dicho como promotores de la iniciativa, no tenemos ningún interés electoral con este tema. Lo que queremos es contribuir a construir un pacto de país para derrotar la corrupción donde hay que derrotarla, como me lo han ustedes oído decir todos estos años. Es en las urnas, no es quejándonos, no es en Twitter, no es en Facebook. Tenemos que ir a las urnas y construir un mandato político que obligue a todos los partidos, a cualquier gobierno no importa quién gane la presidencia, a gobernar con siete prácticas de transparencia en la contratación, en el trámite del presupuesto, en el tratamiento carcelario que se le da a los corruptos, en cancelar los contratos a quienes haga trampa y tenga corrupción, en que nadie se atornille en el poder, porque eso termina llevando a corrupción. Y también en un tema espinoso que era el de bajar el salario de los congresistas. De manera que aquí todos hemos cedido un poco. Nosotros hemos cedido en que se vote el 5 de junio el aval de conveniencia y la consulta como tal se realice después de las audiciones presidenciales. Pero todos los demás, a pesar de que tienen críticas, dudas, a ninguno en este Congreso le gusta que le van a sanar. A ninguno. Y muchos tienen críticas legales, políticas. Al respecto, el senador del partido de la U, Roy Barreras, indicó, abro comillas, que la consulta anticorrupción es un espejismo costoso que no resuelve para nada la desgracia de la corrupción en Colombia. Cierro comillas. Declaraciones del senador Roy Barreras. Siete de las siete preguntas. Cinco he demostrado que ya existen en la ley. Y dos de ellas que nos gustan y que apoyamos la disminución de los salarios y la limitación de los periodos requieren reforma constitucional que sabe la senadora Claudia López no puede hacerse por consulta popular. De la mejor buena fe, más de tres millones de colombianos firmaron una consulta, pero fueron sujetos de un engaño colectivo porque les prometieron que esta reforma iba a corregir la corrupción y en nada mejora la corrupción. Ya existe la cárcel para los corruptos. Ya existe la prohibición de la casa por cárcel. Ya existe la obligación de hacer pública la declaración de renta y bienes. Ya existen las normas que obligan a que la contratación sea por pliegos únicos y públicos. Gracias a Colombia Compra Eficiente y a las leyes que ya se han aprobado. Lo novedoso, que es la limitación de los periodos y la limitación del salario, requiere, como ya hemos dicho, una reforma constitucional. Entiendo la buena fe de los promotores y entiendo la sed de soluciones en este desierto de la corrupción, pero esa sed colectiva no puede significar que engañemos también colectivamente a la gente y la llevemos a un espejismo que cuesta 293 mil millones. El costo de la consulta, para que sepamos de qué hablamos, equivale a 25 años de los salarios de los congresistas que pretende ahorrar. Así que no solamente es inútil y costosa, sino que claramente es una propuesta populista que, como todas las propuestas populistas, son efectistas, conquistan inclusive opinadores de buena fe. Pero la verdadera reforma contra la corrupción es la reforma política estructural, la reforma a la justicia, la que propuso la misión electoral y ojalá los actuales candidatos a la presidencia todos se comprometan con unas reformas políticas estructurales de fondo que arranquen de raíz la corrupción política, acabando con el sistema clientelista colombiano. Voces del Senado Por iniciativa del senador José David Náme, en la Comisión Segunda se realizó debate de control político a la canciller María Ángela Holguín por las irregularidades en los nombramientos de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más detalles con Laura Munevar. Les cuento que el senador José David Náme expuso ante la Comisión Segunda los nombramientos que ha realizado la canciller María Ángela Holguín en distintas embajadas a varios de sus amigos y familiares, con excelentes cargos sin contar con títulos profesionales ni con un segundo idioma, dos exigencias básicas para ejercer cargos en el exterior. Las denuncias que yo hice, si son reales, hay dos hermanas nombradas, las hermanas Salcedo, en el exterior, que la prima hermana de la canciller sí está nombrada, que el hijo del primo hermano de la canciller también está nombrada, y en fin, nada de lo que yo dije hoy es una mentira, ni ya lo puedo refutar. Ella lo justificó diciendo que eran buenos empleados. Yo no me he quejado ni hablo en lo profesional, yo lo que hablo es que hay unos funcionarios de carrera que llevan muchos años estudiando, que llevan más de 20 años en la carrera diplomática, y que tienen que salir al exterior porque así lo dice la ley, y que a raíz de que eso no se ha cumplido, muchos de los nombramientos que ha hecho la canciller se han caído, se los ha tumbado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, respondió dudas de varios nombramientos y afirmó que ella no es la nominadora, que el nominador es el presidente de la República y que es enfática en la revisión de la hoja de vida y la forma en que responden las personas en el trabajo. No tengo ningún tipo de amistad anterior a la doctora María Victoria Salcedo, sino que la conocí en esas condiciones. La doctora María Victoria Salcedo se retira porque su marido se enferma, desafortunadamente fallece, y es una muy buena trabajadora y por esa razón la nombré en la embajada en Argentina. Su hermana tiene una hoja de vida realmente espectacular, yo quiero recordarle aquí, senador, que el nominador no es el secretario general, el nominador no es el canciller, el nominador es el presidente de la República. Que llegan hojas de vida a la cancillería, cuando usted ve hojas de vida que tiene su man cum laude, como es el caso de Lina Bolívar, su man cum laude con excelentes notas, excelente profesión, usted se pregunta que por qué no van a poder tener la oportunidad y se hizo ese nombramiento donde le ha ido muy bien en el consulado en Chicago. El congresista Aname afirma que no se deben mezclar peras con manzanas, ya que una cosa es la calidad de las personas y hay que separar lo que es un delito y lo que no es ético. Voces del Senado La noticia que viene a continuación es de gran importancia para los tumaqueños. La plenaria del Senado aprobó en segunda vuelta el proyecto de acto legislativo que busca convertir a Tumaco en distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. El senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, ponente de la iniciativa, recordó las innumerables promesas que ha hecho el gobierno central a la población de Tumaco. La creación de este distrito es con la finalidad de elevar de categoría a este ente territorial. Es decir, pasar de municipio a distrito especial. ¿Qué se busca con esto? Logar la presencia del distrito especial de Tumaco ante los poderes centrales. Tumaco, que hace parte del departamento de Nariño, ha sido rodeado centenariamente por la adversidad. Vean ustedes, honorables senadores. En principio, Tumaco fue departamento por allá en el año de 1908. A esa tierra se le ofreció en esa oportunidad la construcción de la vía al mar. Duró más o menos, señores senadores, por un espacio de más de un medio siglo. Se le ofreció por el gobierno central la construcción del ferrocarril de Nariño a través de la ley 62 de 1923. Y oigan bien, señoras senadoras y senadores, una ley que está vigente. Que palabra más, palabra menos, dice que se ordena la construcción del ferrocarril de Nariño, que partirá de la ciudad de Tumaco para pasar a Ipiales y de Ipiales a la ciudad de Pasto. Por supuesto, jamás se hizo la obra. Posteriormente, la refinería de Tumaco, que quedó refinanciada en la administración del señor doctor Misael Pastrana Borrero, se ordenó por un gobierno posterior para que esta refinería se construyera en otro departamento. Son señales de ingrata recordación que de la memoria colectiva de mis coterrarios no ha sido fácil borrarla. Con este proyecto, el Estado colombiano repara el olvido que ha tenido esta región y a sus habitantes, que cada día luchan para salir adelante. Señaló el senador conservador, Juan Sammy Mergec. Un proyecto que es muy importante para empezar a cambiar la realidad económica del municipio de Tumaco y del Pacífico colombiano, especialmente el Pacífico nariñense. Una zona que claramente requiere de un acompañamiento mucho más certero del gobierno central. Una región y un municipio que tiene los indicadores de pobreza más altos del país, donde tenemos un indicador del 55% presidente en necesidades básicas insatisfechas, donde tenemos un 25% de indicador de pobreza, de miseria, donde tenemos un 84% de índice de pobreza. Son los indicadores más delicados, o el municipio con indicadores mucho más delicados de todo el país. Tumaco hoy, y desde hace muchos años, ha vivido por el abandono, por el abandono del Estado, una realidad muy difícil. Tumaco se bate todos los días y su población entre escenarios de absoluta hambre y absoluta pobreza. Por su parte, el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro, celebró la aprobación e indicó que este será un gran impulso para el Pacífico colombiano. Un avance en la dirección correcta. Hace poco aprobamos una iniciativa aquí, de iniciativa gubernamental, que permitía fortalecer la inversión en Buenaventura. Y eso lo sabe muy bien aquí el Senado, y específicamente el senador Alexander López. Lo aprobamos, eso fue en la legislatura inmediatamente anterior a esta. Y quiero resaltar algo en cuanto al Pacífico colombiano. El Pacífico es el presente y el futuro también de Colombia, sin que con ello, obviamente, minimicemos la importancia que va a seguir teniendo el Caribe colombiano. El mundo cada vez está mirando más hacia el Pacífico. No solamente por lo que representa una población enorme, sino también en cuanto a lo que representa el crecimiento económico de los países que forman parte del Pacífico. Luz, Elena y oyentes, esta iniciativa modificó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, y continúa su trámite en la Cámara de Representantes. Al tercer debate en la Cámara de Representantes pasó el proyecto de ley que busca promover el uso de vehículos eléctricos en el país. La senadora Susana Correa, ponente del proyecto, indicó que con esta iniciativa se contribuirá a la movilidad sostenible y a la reducción de gases efecto invernadero. Además, señaló otros beneficios. Está el impuesto sobre vehículos automotores para vehículos eléctricos, que será máximo del 1% de su valor comercial. En los ministerios de Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberán establecer un descuento en la revisión técnico-mecánica y de emisiones de los gases. Las entidades deberán promover la adopción de incentivos desde la oferta como descuento sobre el registro vehicular y las tasas diferenciadas de parqueaderos. Los vehículos eléctricos estarán exentos de las medidas de restricción a la circulación vehicular, excluyendo las que se establezcan por seguridad. Debe destinar los parqueaderos por lo menos el 2% del total de las plazas de parqueo para el uso preferencial de estos vehículos eléctricos. Gobierno Nacional, los departamentos de categoría especial y de primera categoría, los municipios de categoría especial y primera categoría, deben tener por lo menos una cuota mínima del 10% de vehículos eléctricos en los vehículos no solamente que compran, sino también en los que contratan. Los tres siguientes años a la entrada en vigencia de esta ley, los municipios de categoría especial deberán garantizar como mínimo cinco estaciones de carga rápida. Los servicios de uso residencial y comercial que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley, deberán contar con una acometida de electricidad para recarga o repostaje de los vehículos eléctricos. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263 al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado.gov.co Voces del Senado La Comisión Séptima aprobó un proyecto de ley que mejora condiciones de vida de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están bajo protección del ICBF. El alcance de la iniciativa lo hace el senador Antonio Correa del Partido Opción Ciudadana quien además presentó un proyecto que reduce la jornada laboral para quienes cuidan familiares con enfermedades terminales. Rodrigo Meléndez presenta la noticia. El proyecto de ley número 70 que busca mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue aprobado por la Comisión Séptima del Senado y pasará a segundo debate. El senador Antonio Correa de Opción Ciudadana explica los beneficios de la medida. Se le ha introducido algunos cambios en sus artículos donde se ha aclarado las fuentes de financiamiento de otros fondos educativos donde queda claramente establecido que es el Ministerio de Educación Nacional a través de los giros y las transferencias que le hace el Ministerio de Hacienda quien debe proveer los recursos para este fondo que busca beneficiar a este importante grupo etario que hoy requiere la ayuda del Estado colombiano. Se introdujo un artículo nuevo que busca en esos hogares o lugares donde se ejerza la protección tengan algún tipo de garantías en cuanto a los servicios públicos domiciliarios. Las viviendas en las cuales funcionan los hogares sustitutos serán estratificadas en el nivel 1, reza el proyecto. Ha quedado dentro del proyecto de ley que la estratificación era un estrato 1 y lo que se busca es que todos aquellos hogares sustitutos, sus servicios públicos llegan de acuerdo a ese grado de estratificación. Eso ha quedado contemplado en el artículo nuevo modificándose lo que ya actualmente estaba en vigencia. Es un importante avance porque aquí lo que se busca es abaratar estos aquellos lugares que hoy hace de hogares sustitutos en el carácter residencial donde hoy se funcionan estos lugares donde se acoja tan importante el grupo etario el cual se beneficia en este proyecto de ley 70. El senador Antonio Correa también presentó el proyecto de ley 01 o ley de cuidadores cuyo objeto es que los familiares que cuidan enfermos en fase terminal puedan tener una jornada laboral reducida en una hora para poder asistir a sus enfermos. Busca darle algún tipo de espacio en cuanto a lo que tiene que ver con horas laborales a aquellos que ejercen la labor de cuidadores y pacientes cercanos que estén en enfermedades de fase terminal. Por supuesto esto causa un impacto en los cuidadores familiar, un impacto en lo personal, un impacto laboral, un impacto en lo emocional. Busca en este proyecto de ley darle ese espacio de poder, la relación de empleado-trabajador, de empleado-empleador que pueda armonizarse y darle ese espacio de receso, por decirlo así, para que pueda ejercer mucho mejor sus funciones de cuidado del paciente. ¿Cómo queda la jornada laboral entonces para estas personas? Le quita una hora a la jornada laboral, una compensación por decirlo así. Este es un proyecto que consta de dos artículos, el artículo 1 que busca dar algún tipo de cambios en el Código Sustantivo del Trabajo y por supuesto el artículo 2 que tiene que ver con la vigencia. El senador Correa, autor del proyecto, espera que sea incluido en el orden del día en las próximas sesiones de la Comisión Séptima. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado ¡Y nos vamos a jugar tejo! Continuamos en Voces del Senado y les contamos que el tejo o turmequé es un deporte que se ha practicado desde hace más de 500 años por los habitantes de los departamentos de Cundinamarca, Pasto, Boyacá y por qué no decirlo, toda Colombia. Actualmente es un deporte nacional y tiene reconocimiento de Col Deportes y el Comité Olímpico Colombiano y está regido por la Federación Colombiana de Tejo, Fede Tejo. Sandra y oyentes, y estas manifestaciones y expresiones culturales y deportivas del juego del turmequé, el tejo, serán declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación, pues pasó a tercer debate en Cámara de Representantes, un proyecto de ley que así lo contempla. El senador Rigoberto Barón explica la importancia de la iniciativa. Es un proyecto que busca declarar las manifestaciones y expresiones culturales y deportivas del juego al turmequé como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación e incluirlo en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional y también aprobar el Plan Nacional de Salvaguarda. Este juego al turmequé identifica muy claramente al municipio de Turmequé en la provincia de Márquez, en el departamento de Boyacá. Este proyecto de ley igualmente busca que se pueda obtener la denominación de origen del objeto que se llama tejo con que se juega el turmequé. A través de la Ley 613 del año 2000, se brindó el reconocimiento como deporte nacional con su reglamento propio para la práctica de este deporte. En la actualidad existen 24 ligas debidamente inscritas y reconocidas por la Federación Colombiana de Tejo. Igualmente, en los Juegos Intercolegiados y los Juegos Nacionales, ya han venido practicándose y haciendo más de 24 versiones en los Juegos Nacionales. También busca a través de este proyecto que el Gobierno Nacional apropie unos recursos para la difusión y promoción de este deporte. Igualmente, para el apoyo en el Festival Nacional del Tejo y el Reinado Nacional del Tejo que se realiza en el municipio de Turmequé, departamento de Boyacá. Este juego ha tomado gran importancia en las diferentes generaciones, indicó el senador conservador Jorge Hernando Pedraza. Veo que en su propio título lo que hace es encarnar un patrimonio inmaterial y cultural de los colombianos y que en mi departamento, como en el suyo, doctor Eduardo Enríquez, es y constituye un episodio de hacer amigos y de hacer contertulia y de hacer recreación en los nichos, sobre todo del sector rural. Y hoy por hoy, por supuesto, que además ha ganado mucha categoría, e incluso podríamos decirlo, en el mejor sentido de las palabras, estatus, el juego al tejo y mucho más ahora con este reconocimiento que en ponencia afortunada hace mi paisano Rigoberto Barón. Por eso me parece que a buena hora se hace ese reconocimiento y que ojalá al lado de esto se pudiera buscar que en las justas del deporte nacional cobre más vigencia y que puedan tener más presupuestos para que haya mucho más estímulo a esta nueva forma de práctica de deporte que se ha venido generalizando, entre otras cosas en todas las generaciones. Hoy muchísimas mujeres juegan al tejo, hoy muchos jóvenes lo practican. El partido Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo dejó en constancia en plenaria del Senado la crisis del arroz y de varios productos agrícolas de las zonas de los llanos orientales, Casanare y del Meta. Hay un drama social y económico bien grande allá, se está arruinando un número grande de compatriotas a los que el gobierno embarcó en una serie de actividades agrícolas y los dejó tirados. Esa es la realidad. Eso sucedió en el ministerio del doctor Iragorri, pero sigue dándose el maltrato a estos compatriotas. Reclamos grandes también de los cafeteros. La situación del café es dramática. Con la caída del precio del dólar, con la caída de los precios internacionales, están vendiendo muchos de ellos su café a pérdida. Ha reclamado ya las dignidades agropecuarias, la dignidad cafetera, la federación de cafeteros también, pero por ningún lado se oye al gobierno nacional asumiendo, digamos, las actitudes que deberían asumirse y así está el resto del agro. Asimismo, el Senado Robledo solicitó la realización de un debate en plenaria para analizar la caída del puente de Chirajara. ¿Qué pasó? ¿Qué explicaciones van a dar los contratistas y estos cumplirán con lo pactado? Son temas que no pueden quedar en el aire y más en esta época con tanta tecnología. Argumento del congresista Robledo. Vamos a mirar también la historia de ese contrato de Cobiandes, también del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, a ver cómo ha sido el desarrollo de eso. Las quejas que yo oigo en los llanos orientales, Villavicencio y todos los llanos son inmensas, sobre todo el sufrimiento que se ha dado en torno a esa carretera. Uno de los peajes más caros de Colombia, a unas distancias absurdas, túneles que no funcionan, puentes que se caen, bueno, tantas cosas que por supuesto hay que mirar. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. ¡Y nos vamos a jugar Tejo! Con la música Homenaje al Tejo, enviándoles un saludo cordial a aquellos que lo practican, finalizamos Voces del Senado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bajo la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa, Alberto Amor Beltrán, coordinación de Maritza Pardo y la edición de Laura Munevar, nos acompañamos Sandra Pupo y Luz Elena Salgado Muñoz. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes. Nos encontramos el próximo fin de semana a través de la emisora de Los Colombianos, Radio Nacional de Colombia. Recuerde, somos Voces del Senado. Buen viento y buena mano.